Una violenta serie de tornados arrasó hoy en la ciudad de Nueva Orleans, dejando varias casas reducidas a una montaña de escondos. Al menos tres torbellinos tocaron tierra, arrancando techos y ventanas a su paso. El temporal volcó autobuses, derribó árboles y postes de la luz. También un conductor quedó atrapado en su auto, envuelto en cables de electricidad. La amenaza de tormentas se mantiene en Louisiana, Alabama y Mississippi. Los latinos en Estados Unidos que podrían votar este próximo 8 de noviembre, no todos vamos a salir a votar, van a salir a votar. ¿Por qué? ¿Qué le dirías a nuestra gente? Bueno, yo creo que eso es precisamente una de las...